Que en Irapuato, el diputado federal del PRI, Francisco Arroyo Vieira, jefe de más de una corriente política importante en ese partido en Guanajuato, defendió la medida del mando único policial anunciado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para los estados del país. Dijo que este no estará al contentillo de los alcaldes, bueno, lo estará al de los gobernadores. Además, aseguró que para superar la crisis que tiene el país, se requiere la participación de todos los partidos y actores políticos, pues aseveró que todo este ambiente de inestabilidad es provocado por la delincuencia heredada de la administración de Felipe Calderón. Ya pasaron dos años que se fue Felipe Calderón y le siguen echando la culpa. Bueno, parece la escuela de Bárbara Botello. Dijo que la violencia de los gobiernos del PRD también ha contribuido a desestabilizar al país y al PRI le toca solo administrar. Muy poco serias las declaraciones del diputado Arroyo Vieira, que solamente ve los problemas en los patios ajenos. Escuchemos lo que dijo el diputado federal. Creo que lo que está pasando en el país es una evidente crisis, pero que excede a los partidos políticos. Este es un asunto que no tiene que ver con uno o con otro partido. La situación de inseguridad la heredamos de un gobierno del PAN. Los actos de violencia se han dado en municipios y en estados gobernados por el PRD. Y a nosotros nos ha tocado administrar, y no siempre con éxito, esa coyuntura de inseguridad. Bueno, aquí el diputado Arroyo Vieira no observa una cosa. Cocula es un municipio gobernado por el PRI en Guerrero. Ahí ocurrieron, precisamente de acuerdo a la versión del procurador Murillo Karam, las ejecuciones y la eliminación de los cadáveres de los normalistas de Yotzinapa, en la versión oficial que ha manejado hasta ahora la Procuraduría. Completó su declaración el diputado Arroyo Vieira, señalando que saldrán de la crisis con fe, pues no es la primera ni la última que vamos a tener. Escuchemos. Le hemos dado al Ejecutivo, de todos los signos partidarios, antes a Calderón y ahora el señor Presidente de la República, le hemos dado todos los cambios legales que nos han pedido. Y esta no va a ser la excepción. Yo creo que hay necesidad de un esfuerzo colectivo, de integración de los mandos policíacos, de los mandos de procuración de justicia.